Bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Mayor. Y voy a leer las cartas españolas a tu signo zodiacal. Espero que te guste, y si te gusta, dale like a este video y suscríbete en mi canal. Y ahora, nos vamos con tu signo. Aries Se aproximan reuniones y encuentros con personas inesperadas, Aries. Harás un gasto como inversión de ti mismo. Ese gasto te beneficiará a ti directamente. Estarás confundido porque una persona creará problemas o dificultades, ya sea en aspectos personales o en el aspecto de trabajo. Veo a una persona que no ha creído o no creerá en tus palabras, las cuales usará para justificar un suceso o acción. Veo que quieres conseguir un objetivo a nivel de posición de trabajo o aspecto material. Ya que me sale un 7 de palo y un 3 de espada, indica que pueden haber obstáculos, pero si tú te lo propones, lo vas a lograr, Aries. Veo que has cambiado muchas cosas del pasado. Y veo que hay personas muy pendientes de tu vida, las cuales quieren recordar cosas negativas de tu pasado para hablar o criticar. Aunque lo que digan los demás no debe de afectarte, Aries. Sigue progresando y no mires hacia atrás. Mira hacia adelante que va a salir exitoso. Para los que desean un nuevo trabajo lo encontrarán. Para los que estén estudiando sacarán mejor calificaciones. Y para las personas que esperan un éxito o celebración, veo triunfo en tu camino. Veo que será arriesgado viajar o visitar un lugar retirado, ya sea por gastos o ya sea por una clase de riesgo. Pero te veo protegido en todo momento, Aries. En el plano económico te veo triunfando. Veo que lograrás un crédito, un contrato o un préstamo a tu favor. Yo veo que no puedes confiar en nadie. Tienes que tener mucho cuidado. Yo veo que tienes que hacer tus planes y tus proyectos tú mismo. Porque siempre terminan esperando un beneficio de ti, Aries. Vamos a ver qué más sale. Una persona oscura de color en la piel piensa que te quieres beneficiar de algo o apoderar de algo. Esta persona le veo mucha envidia en tu persona. También veo que encontrarás algo que andas buscando en aspectos materiales, como lo puede ser un negocio, lo puede ser un carro, un dinero, un documento o algo que tenga importancia, algo que se pueda tocar. Cuídate mucho de compartir informaciones de tus planes. Me sale un 7 y me sale un 3 de espada, indicando en las cartas que no sería buena idea comentar tus cosas a otra persona, aunque te sientas solo, Aries. Muy importante. Piensa en lo que te conviene, sea un poco discreto y lucha por lo que tú quieres lograr, que lo vas a lograr. Para los solteros Te veo frustrado, confundido, triste en el aspecto del amor, aunque te veo firme en tus decisiones o aceptando el destino, Aries. También veo que extrañarás un lugar o vivienda de tu pasado. La mayoría de ustedes han tenido cambios a nivel de vivienda y los que aún no han tenido estos cambios, se aproxima un cambio a nivel de vivienda o relación sentimental. Veo a una persona joven o más joven que tú, con arrepentimiento o pidiendo perdón por un error. Veo a esa persona arrepentida, Aries. También veo que tendrás la oportunidad de conocer a alguien o tratarás a alguien a través de mensajes, teléfono o medio social. Veo que tendrás dudas o preguntas de esa persona. Parece ser que no te va a convencer mucho esa persona, pero no necesariamente es una persona que sea mala. Para las personas que reciénmente se han separado, aconsejo que paren sus lágrimas o tristezas, por su propio bien. Pues veo un número de posible depresión, Aries. Y tú no tienes por qué deprimirte por otra persona. La depresión no es algo que sea constructivo, siempre es algo que te puede dañar, Aries. Tienes que cuidarte. Para los que tienen mucho tiempo soltero, se acerca una persona que conociste o conocerás en invitaciones o propuestas. Para los que tienen parejas. Veo en el amor que hay divisiones o separaciones, ya sea por intereses materiales o diferencias de pareja, Aries. Veo mejoría económica o un nuevo trabajo para tu pareja, lo cual traerá bendiciones y triunfo a esta relación. También veo a una persona que traicionó o traicionará la confianza de tu pareja, por envidia o egoísmo. También veo a una mujer muy clara de color en la piel, deseando que ustedes se separen. Esta persona logra obtener alguna información de sus actividades y es probable que haya hecho o quiera hacer brujería. Cuídate mucho, Aries. Para las personas que tienen una mala experiencia con su pareja, tu pareja no le quedará otra opción que colaborar contigo, ya sea económicamente, materialmente o en un aspecto mental. Para las personas que están felices con su pareja, recibirán un buen apoyo de ellas. Veo organización material y posible gastos o inversiones que fortalecerán esta relación. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, dale like y compártelo. Y no se te olvide suscribirte a mi canal. Que Dios te bendiga y te abra todos tus caminos. De todo corazón, Alejandro Mayor. ¡Gracias! ¡Gracias!